Bueno, para hablar un poco más sobre la mamografía, este estudio que se indica a las mujeres mayores de 40 años, vamos a enlazarnos de inmediato con el doctor Rendé Mariño Arevalo, quien es radiólogo, experto en la materia. ¿Cómo se realiza, doctor, la mamografía y qué nos puede revelar este estudio? Buenos días. La mamografía es un examen de rayos X especial para el estudio del tejido mamario. Lo principal que nos va a revelar son la presencia de nódulos, de asimetrías o microcalcificaciones que nos sugieren la presencia de un cáncer de mama en una etapa inicial o otras patologías de la mama. Sobre este tema, doctor, existen muchos mitos alrededor de este examen. ¿Qué hacen algunas pacientes? Algunas tienen temor a realizarlo. ¿Es doloroso la pregunta que muchas realizan también? Sí, existen muchas, se habla mucho de este examen, las posibles consecuencias entre lo principal es el uso de la radiación y aunque sí es un estudio en que se usa radiación, las dosis que se utilizan son muy pequeñas y los intérvalos a los que se realiza son intérvalos que permiten que el estudio sea totalmente seguro. Con respecto al dolor, este va a variar dependiendo cada paciente. Cada paciente tiene un umbral diferente al dolor. Hay pacientes en que presentan mucha molestia y hay pacientes que prácticamente no les causa ninguna. Es importante recordar que el hacer una adecuada compresión de la mama es vital para tener un tejido de alta calidad. Muy interesante, doctor. ¿Qué otros estudios pueden ser indicados por el médico para la detección del cáncer en este caso? El principal estudio para la detección de cáncer de mama en una paciente que no tiene ningún síntoma, o sea un tamizaje, es la mamografía y es el pilar. Partiendo de la mamografía se pueden realizar otros estudios complementarios para evaluar anormalidades que ya fueron diagnosticadas en una mamografía. Por ejemplo, el ultrasonido, la presencia de una resonancia magnética, por ejemplo, para detallar mejor una lesión, o los estudios ya invasivos como es el caso de las biopsias. Bien, doctor. ¿Y cómo ayuda la tecnología hoy en día para que el estudio sea preciso y confiable? Actualmente se ha mejorado mucho en las técnicas de imagen teniendo la mamografía digital que nos permite tener software de interpretación que nos hacen que el diagnóstico sea más preciso y más rápido en las estaciones de trabajo. Y si a eso le sumamos nuevos métodos de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética que ha tenido un auge bastante importante en los últimos años para una detección más precisa de las anormalidades en el tejido de la mama. Doctor, ¿tienen ustedes estadísticas del porcentaje de diagnósticos de cáncer de mama a partir de este examen? Bueno, acá en nuestro país es difícil contar con estadísticas, pero a nivel mundial se estima que el cáncer de mama es el principal cáncer en la mujer y el causante de la mayor parte de las muertes por cáncer. De ahí la importancia que se haga un tamizaje, no en las pacientes que tienen síntomas o que se sienten alguna normalidad en la mama, sino en todas las mujeres arriba de 40 años para lograr detectar el cáncer en una etapa precoz. Bueno, le agradecemos al doctor del Hospital de Diagnóstico y de Brito Mejía Peña por habernos ilustrado sobre este tema que es tan interesante realmente y lo que se puede hacer y cómo se puede prevenir una enfermedad tan agresiva en el caso de las mujeres como es el cáncer. Con eso nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya venimos con más de Hechos A.